Hola, mi nombre es Oscar Quilica y soy un drummer y cajón de Lima, Perú. Hoy voy a hablar del cajón peruano en el estilo afro-peruviano llamado festejo. Festejo significa celebración y es una de las formas más populares en la música afro-peruviano. Vamos a aprender cuatro patentes que podemos usar en una canción de festejo. La primera va a ser para el primer verso, la segunda va a ser para el segundo verso, la tercera va a ser para el coro y la última va a ser para la fuga o candela, que es la parte más activa de la canción. Para memorizar estos patentes, vamos a aprender algunas frases en español que tienen la misma duración y rígrafo que los patentes. La primera frase que vamos a aprender es Toma mi mano, toma, toma, que significa Take my hand, take it, take it. Para tocar esto en el cajón, vamos a orquestrar las palabras Toma mi mano en la pinta inferior del cajón y Toma, toma en la pinta superior del cajón y va a sonar así. Toma mi mano, toma, toma Toma mi mano, toma, toma La segunda frase que vamos a aprender es El festejo se toca sabroso que significa El festejo es jugado saboroso o muy delicioso Una vez que memorizamos esta frase vamos a cantarla con este ritmo 1, 2, 3, 4 El festejo se toca sabroso 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 For this pattern, we're going to divide the words in syllables So it's going to be El festejo se toca sabroso Ten syllables And we're going to have three groups of three and one group of one El festejo se toca sabroso El festejo se toca sabroso The groups one and three are going to be played in the higher pitch of the cajón and the groups two and four are going to be played in the lower pitch of the cajón And for this pattern, we are going to use this combination of hands El festejo se toca sabroso El festejo se toca sabroso La tercera frase es Yo no como rocoto, sí señor Que significa No comí de pavimento, sí señor Una vez que memorizamos esta frase Vamos a cantarla con este ritmo 1, 2, 3 Yo no como rocoto, sí señor 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 Para orquestar esto en el cajón Vamos a tocar Yo no como rocoto En la pavimentación de la cajón Y Sí señor En la pavimentación de la cajón We can also put the syllable mo In the higher pitch of the cajón So I'm going to play This third pattern And phrase in the cajón Using these two options Yo no como rocoto, sí señor Yo no como rocoto, sí señor La última frase que vamos a aprender es Come camote, come camote, come camote, ay que rico Which means Eat sweet potato, eat sweet potato, eat sweet potato, it's yummy Once we memorize this phrase, we are going to sing it with this rhythm One, two, three, four Come camote, come camote, come camote, ay que rico Come camote, come camote, come camote, ay que rico Come camote, come camote, come camote, ay que rico Come camote, come camote, come camote, ay que rico cajón y camote en la cajón de la cajón y hay que en la cajón de la cajón y rico en la cajón de la cajón y es going to sound like this come camote come camote ay que rico 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 Ahora que tenemos los cuatro patrines y frases, vamos a ponerlos juntos. Así que voy a cantar la frases 1, 2 y 3 cuatro veces y la última frases solo dos veces porque, como dije antes, es dos veces más largo. Así que va a ser así. 1, 2, 3, 4. Toma mi mano, toma, toma. El festejo se toca sabroso. El festejo se toca sabroso. El festejo se toca sabroso. Yo no como Rocoto, sí señor. 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 Come camote, come camote, come camote. Ay, qué rico. Come camote, come camote, come camote. Ay, qué rico. Ahora, vamos a poner todo esto en el cajón. También, vamos a poner esto en un contexto musical, así que voy a agregar algunas percusiones para sentir más la caja del festejo. Finalmente, para el final de este video vamos a tocar juntos una canción llamada El Galpón, y vamos a usar todos estos patentes y frases que aprendimos hoy. For the intro and the first verse, we're going to use Toma mi mano, toma, toma. For the second verse, we're going to use El festejo se toca sabroso. For the chorus, we're going to use pattern number three. Yo no como rocoto, sí señor. And the last one, the pattern number four, is going to be used for the candela or fuga. Come camote, come camote, come camote, ay que rico. I'm going to play the first half of the song, as we learned today with the patterns, and we're going to do small transitions, and for the second half, I'm going to be doing some other variations, adding some fields and ghost notes, but you're going to be able to identify all the phrases and patterns that we learned in all this video, so I hope you like it. Francisco guarda la yunta que no va pa' descansar, Francisco guarda la yunta que no va pa' descansar, y allí en el gal con del negro la jara nada va a empezar, y allí en el gal con del negro la jara nada va a empezar. Con mi compadre me entiende que ya se tomó su roc, se tomó su roc, vamos pronto a la jornada, que ya se tomó su roc. Que ya se tomó su roc, ay agua le iso a bronca, que ya se tomó su roc, con mi compadre me entiende que ya se tomó su roc, con mi compadre me entiende que ya se tomó su roc, ahí toda una jornada vamos pronto a la jornada joven que ya se tomó su roc, Se terminó la jornada, vamos a tomar el calcón Ya terminó la jornada, vamos a tomar el balcón Francisco, guarda la yunta que nos vamos a descansar Francisco, guarda la yunta que nos vamos a descansar Y ahí en el calcón de negro, la jarana va a descansar Y ahí en el calcón de negro, la jarana va a descansar Hay contra puto de zapato, agua, y se tapó Con mi compadre en el día de estrellas, se tomó su ron Se tomó su ron Vamos pronto a la jornada Que ya se tomó su ron Ay, agua, y mi socavón Que ya se tomó su ron Con mi compadre en el día Que ya se tomó su ron Hay todo el mundo al vacilón Que ya se tomó su ron Que ya se tomó su ron Se tomó su ron Que ya se tomó su ron Con mi compadre en el día de estrellas, se tomó su ron En el día de estrellas, se tomó su ron En el día de estrellas, se tomó su ron En el día de estrellas, se tomó su ron Y algunos consejos que te daré a los drummers y cajón Muchas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!